Y nosotros seguimos avanzando con esto del ritmo de la cumbia. ¿Tienen ganas de seguir bailando? Vamos a recordar grandes éxitos porque nuestros próximos invitados, el primero de mayo han cumplido 20 años de labor. Grandes éxitos como el vuelo 502, como en domingo, etc. forman parte de su repertorio musical. Ahí están, con este sonido, los cinco del ritmo. Directamente del aeropuerto de Barajas, saldrá el vuelo 502, con los cinco del ritmo a bordo, rumbo a Santiago. Estoy en el aeropuerto esperando la salida del avión, que nos llevará a Mallorca. Cuando por los altavoces se encuentre una voz que nos dice así, así, acérqueme su atención, su dóxima a despegar, el vuelo 502, con destino a San Juan. Su atención, por favor, diríjase a puerta 3, allí le conducirán a bordo del carabel. Volando, volando, a Mallorca voy, a Mallorca voy, con mi canción. Y se escucha la voz de esa rica zapata. Su atención, por favor, volamos a 7000, el vuelo 502, que despegó de Madrid. Y poquito nos falta ya para poder divisar la tierra que puso Dios en medio de la... ¡A ver, everybody! Volando, volando, a Mallorca voy, a Mallorca voy, volando, volando, a Mallorca voy, con mi canción. Y se escucha la voz del comandante adulto que nos dice... Dejen ya de fumar, ajustense el cinturón, que vamos a aterrizar, el vuelo 502. Gracias por su atención, en nombre del capitán, que ustedes lo pasen bien, en Mallorca y junto al mar. Cantando, 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 en Mallorca estoy, en Mallorca estoy. Cantando, cantando, en Mallorca cantarás esta canción. ¡A ver, everybody! ¡Gol! El pañuelo colorado no te pongas porque en la iglesia se escandaliza. Un paseo por la plaza para dar la vuelta al perro, a ver qué pasa. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Madre peligro, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que tengas misa. Todos los domingos, todos los domingos, pedirle a San Antonio que te mande un novio. Todos los domingos, todos los domingos, por eso te aconsejo que vayas a misa. Todos los domingos, todos los domingos, pedirle a San Antonio que te mande un novio. Todos los domingos, todos los domingos. Muchachita, muchachita, la peineta Pónete al pelo, vamos pa' misa El pañuelo colorado no te pongas Porque en la iglesia se escandaliza Un paseo por la rumasa Para dar la vuelta al perro a ver qué pasa Una que otra mirada va Mirada viene, mirada va Una que otra mirada va Mirada viene, mirada va Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Pedirás al Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Pedirás al Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Y ya soy Antonio que te mando Todos los domingos, todos los domingos Gracias, muy amable Y ahora venimos a algo con ruido motor Con el choferata Con el chofer apure ese motor Que decía así Un, dos, riso Chofer, chofer Apure ese motor Que en esta cafetera nos molimos de calor Que en esta cafetera nos molimos de calor Y dice Me compone lo que me ha pasado ayer Al dirigirme conectivo a la ciudad Y he tendido un pintado en mi lugar Para arrancarse la nariz sin molestar Que de locos el calor que soporté Y para como una gordita me pisó Un viejo sordo no paraba de gritar Pues no sabía cómo se paraba Para que el chofer, chofer Apure ese motor Que en esta cafetera nos molimos de calor Al que el chofer, chofer Apure ese motor Que en esta cafetera nos molimos de calor Un monumento a la hermosura Apure ese motor Apure ese motor Que en esta cafetera nos molimos de calor Al que el chofer, chofer, chofer Al que el chofer, 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 chofer Al que el chofer, chofer, chofer Y la guía y el pelo Y la guía y el pelo Y la guía y el pelo Seguro, Juana, que tengo ganas De verte en la pos de pie Y la guía y el pelo Seguro, Juana, que tengo ganas Nunca los conseguida Pelado, cabeza y puña Pelado, siempre será Los pelos que te hacen falta Nunca los conseguida